Es un mundo malo y no se empaje Y no importa que tan duro seas Te pondrá de rodillas y te dejarás Y permanentemente si lo dejas Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida Pero no importa que tan duro lo hagas Importa lo duro que resistas Y sigas avanzando ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana Y si sabes cuánto vales Debe buscar lo que mereces Pero debes ir dispuesto a que te den golpes Y no a culpar a otros y decir No soy lo que quiero hacer por él, por ella o por nadie Los cobardes lo hacen y tú no lo eres Tú eres mejor hijo Muchas veces te pensás que estás perdiendo Que nadie te comprende, que nadie está contigo Muchas veces piensas que no sirven para nada Que no haces nada bien, que en todo fracasas Por aquí todo eso te provoca Cortarte, lastimarte y hasta querer matarte Buscas una salida y no la encuentras Buscas por todo lado y nada encuentras Piensas que estás perdida, que no hay nada que hacer Que todo lo que provoca nada vas a poder Que una vez que caigas no te podrás levantar Pero escucha bien lo que te voy a cantar Mi propósito ahora es hacerte levantar Poderte animar, poderte ayudar Escúchame ahora lo que te voy a contar Quizá en una de esas te hago reflexionar En la vida siempre vas a tener Gente que te odie, que te quiere ver caer Que no quiere que mejore, que no quiere verte crecer Pero tapale la boca esquivando la derrota En la vida siempre habrá tropientos Ya ando de caídas y me dándote sin aliento Por más que te caigas una y otra vez Levántate, dale que vos podés Vos atrás adelante, cuente lo que cuente Vos atrás adelante, pese a quien le pese Sos una luchadora y una gran guerrera No dejes que nadie te cae en esta guerra En la vida siempre te va a golpear En esta vida siempre te caerás Pero está en vos caerte, hay que darte O también poder unerte y levantarte Yo confío en vos y eso lo sabes Si yo confío en vos es porque vos podés Pero lo importante es confiar en vos misma Para así poder triunfar en esta vida Lástima en tu cuerpo, eso no te sirve Solo te quedan marcas que son irreversibles Yo sé que con el tiempo lo superarás Esa horrible tentación de quererte cortar Yo sé que con el tiempo serás muy feliz Esas marcas de tu cuerpo que eran solo cicatriz Que te recordarán el pasado que tuviste Que te recordarán el día en que vos renaciste Muchas veces vos pensás que estás perdida Que nadie te comprende Muchas veces piensas que no sirves para nada Que no haces nada bien, que en todo fracasas Por ahí todo eso te provoca Con darte, lastimarte y hasta querer matarte Buscas una salida y no la encuentras Buscas por todos lados y nadie encuentras Piensa que estás perdida, que no hay nada que hacer Que todo lo que es una nata vas a poder Que una vez que caigas no te podrás levantar Pero escucha bien lo que te voy a contar Quiero que sepas que vales un montón Que cuando estés triste siempre estaré con vos Si quieres llorar, lloraremos juntos Si quieres reír, reiremos juntos Con este simple tema quiero hacerte pensar La vida es una sola y hay que disfrutar No hay que tener tiempo para estar triste Hay que tener tiempo para reír y divertirse Quiero decirte algo para que tengas un plan Cada minuto de tristeza sin mi mundo me lo debía También quiero decirte, quiero decirte Que cada minuto de alegría te alarga la vida